Ahora con César Acuña, él está en carrera por el gobierno regional de Trujillo y la Fiscalía ya lo ha citado también. César Acuña va a tener que responder ante los fiscales un primer interrogatorio porque la Fiscalía le ha pedido ir el lunes 12 a declarar. Precisamente ese día cuando se elija al nuevo presidente o presidenta del Congreso, César Acuña va a tener que comparecer ante el Ministerio Público explicando las circunstancias del audio. Y esto lo conocemos porque así lo dijo el propio Ministerio Público en sus redes sociales. César Acuña el día 12 y Lady Camones el día 15 de la próxima semana, lunes y jueves han sido citadas. La respuesta del jurado finalmente podría ser incluso que 10 días antes del proceso electoral es una circunstancia tremenda. Sí, es muy difícil hay que decirlo Fátima que César Acuña pueda ser excluido de esta carrera electoral no solo porque ya se pasó el plazo para excluir a candidatos, el plazo de tachas, sino porque las causales de exclusión son mínimas y siempre se refieren a no haber puesto alguna sentencia penal que pudo haber tenido un candidato, no haber puesto en declaración jurada alguna propiedad, alguna empresa, alguna sociedad. Entonces es muy acotado el margen para excluir a los candidatos. Pero vamos a hacernos la siguiente pregunta. Todo este tema de los audios, ¿cuánto afecta la candidatura de César Acuña? Porque finalmente es el elector el que decide, ¿no? Y mira por ejemplo con quienes compite César Acuña para el gobierno regional de la libertad. Porque cuando algunos pueden decir se acabó la carrera política de César Acuña, pues en realidad César Acuña según alguna encuesta puede estar por encima del 40% de intención de voto. Es decir, tiene muy fidelizada a una población, a un sector de electores. Repasamos rápidamente los ocho candidatos que se pelean por el gobierno regional de la libertad. Tenemos César Acuña con Alianza para el Progreso, Elías Rodríguez. ¿Sabes? Su movimiento se llama Trabajo Más Trabajo y es un ex congresista aprista. Escúchame, pero ahí hay dos figuras que yo recuerdo son apristas, ¿no? Elías Rodríguez y también Mónica Sánchez. Sí, Mónica Sánchez va con Fortaleza Perú, un movimiento regional. Es curioso, ¿no? Porque lo que se ve también es que el partido aprista está buscando reinscribirse. No, pero veo dos figuras que más bien salieron de este barco y lo que buscaron es seguir posicionándose en la política regional por lo menos, ya que no tiene inscripción el partido aprista. Sí, y tenemos a otro ex congresista, Mariano Yupan, que va con el movimiento Nueva Libertad, y Miguel Vivanco, que va con el partido nacional Fuerza Popular, ¿no? Esta es la carrera a Trujillo. Anoche le pregunté al politólogo Fernando Tuesta. ¿Usted cree que César Acuña pueda haber mellada su votación? ¿Pueden haber ciudadanos en Trujillo que vean este escándalo y digan, bueno, no me gusta la manera que operó César Acuña pidiendo, presionando a la presidenta del Congreso? Mira lo que nos responde Fernando Tuesta en torno a si César Acuña podría perder algunos votos de cara a la elección. Ya queda menos de un mes, estamos en el tramo final, pero atención con esta respuesta. Bueno, César Acuña ha invertido mucho en todo sentido, en general en las campañas, y en particular en su región. Yo veo muy difícil que esto vaya a mellar. Este impacto es mucho más a nivel nacional, y acá en Lima se siente más, en la libertad y en Trujillo en particular, según tengo entendido. Él tiene una capacidad de respuesta mayor. Por lo demás, no es la primera vez que algún audio nos hace ver más o menos la forma en que entiende la política el señor César Acuña. Eso es correcto, porque precisamente Cris Afaracosa escribió este libro Plata como cancha. Plata como cancha fue una frase que usó César Acuña en una reunión donde también se filtró no solo un audio, un video donde él hablaba del uso de algunos recursos, etc. Es decir, como se dice, es una persona ya conocida en la región La Libertad, en Trujillo, y no es la primera ocasión que se escucha un audio o por lo menos una frase cuestionable de su parte. Sí, precisamente ser persona conocida en Trujillo, dos veces alcalde, también ganó el gobierno regional en el 2015, renunció en ese primer año, le dejó la posta a Luis Valdés. Ser una cara conocida favorece la candidatura de César Acuña. Te digo que está primero en la intención de voto, pero habría que ver cuánto le puede restar este tipo de escándalo. No se está quedando de brazos cruzados César Acuña en lo político. Por ejemplo, se está convocando a un mítin de desagravio de César Acuña para este viernes 9 de septiembre en la Plaza de Armas de Trujillo. Me parece que leí Alto Trujillo, Santiago. Sí, Plaza de Armas de Alto Trujillo, perdón, sí. Plaza de Armas de Alto Trujillo, se ha hecho una invitación a la prensa, gran mítin de desagravio, dicen los simpatizantes de César Acuña. Y en este análisis de si puede o no afectar su carrera al gobierno regional, la verdad es que hay un fuerte despliegue de también presupuesto de César Acuña, digamos, es uno de los candidatos que más dinero invierte en campaña, por supuesto, es un candidato que tiene un respaldo económico importante por todos sus negocios y eso. Entonces, invierte y hace un poco desigual la carrera frente a los otros candidatos. Entonces, hay allí una situación de que César Acuña tiene fidelizados a votantes, tiene cercanía con organizaciones, y vamos a ver, finalmente, si la ciudadanía en la región La Libertad decide o no castigar políticamente a este candidato. Lo que te quería mostrar era que él también está haciendo un poco esta campaña para contrarrestar esta ola de críticas, incluso convocando a mítines que seguramente tienen al partido detrás o por lo menos tienen un nivel de coordinación, ¿no? ¿Cómo se desarrollará ese encuentro en el sentido de que Alto Trujillo, lo hemos visto el fin de semana, ha declarado a César Acuña persona no grata porque tras la filtración de este audio se ha retrasado la posibilidad de que ya sea declarada como distrito Alto Trujillo? La pregunta también que me parece que cabe es, ¿serán las personas de Alto Trujillo quienes acudan al mítin? ¿Llegará una portátil? Ya lo veremos finalmente. Sí, efectivamente hay que ver, pero ojo que también en Alto Trujillo hay políticos locales que le hacen oposición a César Acuña. Entonces, todo el mundo en este momento parece aprovechar, digamos, el escenario político para marcar la diferencia en la carrera electoral por la libertad. De hecho, un candidato que compite con César Acuña presenta un pedido de exclusión ante el jurado electoral en la libertad. Es decir, un propio candidato dice tienen que sacar de carrera a César Acuña. En este caso es Mariano Yupanqui de Nueva Libertad el que presentó esta situación de exclusión, este pedido de exclusión. Se espera que en las próximas horas también haya un pronunciamiento del jurado electoral especial de Trujillo, del presidente de ese jurado, el señor José Cabrejo Villegas, a ver, digamos, qué opina sobre estos pedidos de exclusión. Serían inicialmente, podemos decir, extemporáneos, pero los propios candidatos están cuestionando la permanencia de César Acuña en la carrera electoral. Sí, resaltando aquella desventaja económica en cuanto a la campaña, por cierto, ¿no? Sí, claro, y esto corresponde también, digamos, a que Alianza para el Progreso es un partido nacional que también tiene un presupuesto grande, digamos, y la campaña ciertamente puede presentarse como desigual. Pero vamos a ver, finalmente, son los electores en esa jurisdicción, la región, la libertad, los que tienen la última palabra. Ahora, reitero, César Acuña tiene que responderle a la fiscalía el lunes 12 y Lady Camones el jueves 15, por este contexto de los audios. Bien, vamos a estar a la expectativa, finalmente, de lo que sucede. Recordamos nada más una frase final en el audio, decía, esta es una circunstancia muy importante para posicionarse, si no, chau, chau, APP, lo dijo como dos, tres veces en el audio. Sí, es verdad, y APP también tiene muchos candidatos en Lima. Fátima, ojo con cómo se mueve la candidatura, o cómo se mueven las candidaturas de Alianza para el Progreso en Lima Metropolitana. Fátima, pasamos a...